La princesa Leonor afronta este miércoles su primer acto en solitario. Lo hace a la misma edad que lo hizo su padre, aunque en circunstancias muy diferentes. Quedan apenas 24 horas para que tenga lugar el primer acto en solitario de la princesa Leonor, sin la sempiterna y segura presencia de sus padres y de su hermana. Que la habían acompañado, hasta este miércoles, en cada una de sus apariciones públicas. La cita será en el Instituto Cervantes donde la heredera presidirá el acto de celebración del trigésimo aniversario de esta entidad cultural. Aunque el motivo se quedará diluido por el hecho de que será la primera vez en la que veremos a la princesa de Asturias sola, como absoluta protagonista. Una primera vez que marcará un antes y un después en su formación para asumir el trono en un futuro y que quedará subrayada en su biografía como una de las fechas más significativas, al igual que las anteriores primeras veces de Leonor, muchas de las cuales han transcurrido de forma paralela a las de la vida institucional de su padre, el rey Felipe. No hace falta recordar que ambos debutaron en los premios Princesa de Asturias, premios Príncipe de Asturias en el caso de la hora monarca con la misma edad. Pero es que, casualidad o no, también Leonor tendrá este miércoles la misma edad que tenía su padre cuando él afrontó su primer acto en solitario. Era mayo de 1983 cuando el entonces heredero voló solo literal y figuradamente, por lo que contaba con 15 años. Aunque las circunstancias de una y otra cita son muy diferentes, ya que el primer acto en solitario del hijo mayor de los reyes Juan Carlos y Sofía fue durante un viaje oficial a Colombia, con motivo del 450 aniversario de la fundación de Cartagena de Indias. El joven Felipe viajó representando a su padre y fue recibido con honores de jefe de estado. Así que el Príncipe de Asturias hizo dos debuts en uno, primer viaje al extranjero y primer compromiso, un contexto muy diferente al que rodeará el estreno en solitario de la princesa Leonor, puesto que, aunque sola, estará a escasos kilómetros del Palacio de la Zarzuela, por lo que regresará al calor del hogar familiar una vez termine su cita, algo que el entonces Príncipe Felipe no pudo hacer hace casi cuadro décadas, a miles de kilómetros de casa y con unas comunicaciones mucho menos accesibles que las que tenemos hoy. Y aunque la posibilidad de su primer viaje oficial al extranjero está encima de la mesa por el desarrollo lógico de su vida institucional, es aún muy lejana y, desde luego, casi se podría descartar que lo pueda hacer con 15 años teniendo en cuenta, por un lado, las restricciones sanitarias y por otro, que a finales de agosto ya estará en Gales para afrontar el primero de los dos cursos que va a estudiar en el UWC Atlánticole. Así que, aunque las vidas institucionales de ambos han estado llenas de paralelismos, hay un elemento importante que las diferencia. Y es ese posible viaje al extranjero que... Quiero volverlos a estudar en el Sigu Adel Sigu Adel Sigu Gracias.